Y es un ballenato, un pichón de ballena ¿Un pichón? Un pichón de ballena Y bueno, se puede ver ahí la cantidad de vértebras Claro, para nosotros es inusual Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Obvielte en Vida En este caso, estamos, o en este video, estamos precisamente en Colonia Nada más y nada menos Uno de los departamentos acá, de los 19 departamentos de Uruguay Y en esta ocasión, en este video, vamos a comenzar una serie de videos a conocer Parte por parte, locación por locación, del Museo de Colonia Donde estamos prácticamente en, digamos, en el local principal Y del cual le invito en el video de hoy a conocer todo lo que hay dentro de esta institución Decirles a ustedes que sigan con nosotros y que no se pierdan este video ¿Qué promete? Obvielte invitar Bueno amigos, familia, tenemos por acá a... Lorena Lorena que eres... Guía del museo Guía del museo ¿Y estamos en qué museo como tal? Bueno, les cuento, en realidad el museo de Colonia tiene una particularidad Que se divide en diferentes espacios que cuentan la historia de Colonia Tenemos el espacio portugués Ahora estamos en el espacio Bautista Rebufo Pero también van a haber otros espacios que pertenecen al museo Como el español, el del azulejo, el paleontológico, una vivienda portuguesa Y todos pertenecen al mismo museo Museo de Colonia Lo único que tenemos es la particularidad de estar divididos y distanciados unos de otros Pero todos en el barrio histórico y uno solo en la Real de San Carlos Que es una zona a unos 4 o 5 kilómetros de acá, cerca de la Plaza de Toros Que también es un ícono de nuestra ciudad Sí, seguro vamos a visitarlo Exacto Bueno, un poquito de acá, contarnos más o menos esta parte de acá Es la parte de la... me decía de la parte indígena de cuando... Justamente este espacio es el más antiguo que tenemos Es un edificio portugués del principio del siglo XVIII Y se fundó en 1951 Entonces concentra parte de la historia de Colonia Desde antes de la colonización hasta tiempos actuales Y acá estamos en la primera sala Que es sobre los indígenas que vivían en estas tierras Que principalmente eran tres tribus La Charrúa, Guaraníes y Chanatingú Actualmente no tenemos comunidades nativas Uruguay es el único país en Latinoamérica que no tiene comunidades nativas Activas Pero sí tenemos un montón de vestigios que nos pueden dar pistas de cómo vivían y de qué vivían en esta época Tenemos cerámica por supuesto, eran buenos ceramistas Pero el elemento que más se conserva es el que tenemos por acá Que es el elemento líquido hecho de piedra Como por ejemplo las boleadoras Que son muy características de las comunidades indígenas Las se utilizaban para la caza Y también las puntas de flecha Utilizadas para la caza, para la pesca Y otras herramientas que servían para fabricar estos elementos Esto cuenta en la primera sala Pero después ya pasa enseguida a la parte de la fundación De lo que es la ciudad de Colonia del Sacramento Fundada por portugueses en 1680 Por Manuel Lobo, que era el gobernador del día de Janeiro Encomendado por el rey de Portugal Es la única ciudad fundada por portugueses en el Uruguay Y la primera de hecho es la ciudad más antigua Tenemos acá una maqueta representativa de 1762 La hicieron estudiantes del liceo departamental de Colonia Y muestra la Colonia como era en esa época Una plaza fortificada con una muralla Que hoy de esa muralla solamente queda lo que es el portón de campo Y una parte de ella que fue reconstruida Queda también la basílica Algunas de las construcciones como las que estamos ahora Por ejemplo, que es una construcción portuguesa El convento, las ruinas Hoy quedan las ruinas del convento San Javier Y bueno, lo más atractivo de esta maqueta Es ver esa muralla que dividía justamente a la Colonia El puente Levadizo está actualmente El puente Levadizo también está reconstruido Aquí había una fosa Justamente para proteger a la Colonia Portuguesa Del ataque español que estaban en Buenos Aires Inmediatamente cuando detectan la presencia portuguesa Aquí se vienen a defender esta tierra Que le pertenecía a los españoles Y bueno, la Colonia pasa de mano en mano Entre portugueses y españoles Unas siete veces durante cien años 1680 a 1777 Que queda definitivamente en manos de españoles Y acá por ejemplo tenemos esta imagen Que es una pintura de Dardo Ingol Que representa lo que fue esa discordia eterna Entre españoles y portugueses Los indígenas eran utilizados por los españoles Como primera línea de batalla Para el ataque contra la ciudad fortificada portuguesa Super que interesante Los portugueses se identificaban con el color amarillo Si, si van al espacio portugués Que pertenece a nuestro museo ahora Van a ver en la sala de la temática militar Además de las armas van a ver uniformes Y predominaba el color azul y amarillo Este, y los españoles Principalmente el color que predomina Es el rojo Impresionante Y bueno, si seguimos recorriendo Por aquella sala van a ver lo que es la cocina La cocina de la casa Vamos a ver el fogón Oh, una máquina de cocer Estas son Acá tenemos un montón de elementos Utilizados en la colonia en esa época Este, y algunos no Pero sí comercializados Y esta colonia fue un punto de contrabando No solamente de este tipo de materiales y losas Sino también de esclavos, lamentablemente Este, y bueno Entonces lo que van a ver acá Son elementos que se comercializaban Y también utilizados en la vida cotidiana Lo más, este, a veces llamativo O interesante Son estos bacines que están acá No había baño en la época Entonces las necesidades las tenían que hacer En estos bacines conocidos por nosotros los uruguayos Como las peleras Este, de plástico Bueno, en ese momento eran de losa De losa pintada Y con tapa Y una anécdota muy interesante Es que, bueno ¿Qué hacían con los desechos? ¿A dónde los tiraban? Bueno, en un primer momento La leyenda cuenta que decían Abrían la ventana y decían Agua, agua Y tiraban toda la calle Por eso se gestaban un montón de enfermedades Este, y la esperanza de vida en esta zona Era muy baja Por las enfermedades que se agarraban Y después, bueno Fueron sofisticándose un poco más Porque las lluvias no eran tan frecuentes Como para limpiar y barro las calles Este, con todos esos desechos Entonces fueron sofisticando el sistema Y los tiraban en pozos Y después, también al río Y bueno, hasta los baños actuales Interesante En el caso de lo que aparece arriba ¿Qué tipo de material vendría siendo porcelana? Es losa Losa pintada y esmaltada Y son mates Mate muy diferente a los mates que tenemos nosotros Sí, a los comunes que se ven Acá actualmente vienen de la planta mate El bátano Esto es? Este es el fogón Por acá abajo se introduce la leña La madera Y bueno, por allí El fuego calienta las ollas Y se pueden preparar las cocciones Y la chimenea es la que estaba Sí Y el tiraje es el que estaba Es así de grande Así de grande Este es el tiraje de la cocina Este, pero van a ver Si van ahora al otro espacio Del Museo de Colonia Que es la vivienda portuguesa Van a ver Muy interesante la cocina El fogón no tiene chimenea Es un fogón sin chimenea Y van a ver todo el techo negro Todo tignado Por el hollín Por el hollín Exactamente Y esto es una máquina de coser Una máquina de coser Esto es una reliquia Una reliquia Una de las que tenemos Un mortero El mixer De los tiempos de antes El mixer acá Vendría siendo que cosa? El mixer es el mortero antiguo El moledor de semillas De frutas Ya porque ahí realmente Lo que se hiciera es para eso Para frutas, semillas Bueno, y de esta sala Acá vamos avanzando Venimos desde el siglo anterior A la colonización Después pasamos A la fundación de Colonia Vida cotidiana Y ahora ya estamos llegando Acá al 1800 Que es la época de Que Uruguay se va forjando Como una república Como un país independiente Pero lo más atractivo De toda esta sala O el elemento más simbólico Que tenemos Es este Este elemento Que es un yesquero Y está compuesto Por esas tres piezas Que están ahí ¿Por qué es tan simbólico Para nosotros Y tan importante? Porque ese yesquero Perteneció a Artigas Artigas Y es nuestro prócer José Gervasio Artigas ¿Y está documentada La contenencia? En realidad Les cuento la historia De cómo llega A nuestro museo A nuestras manos Y por qué sabemos Que es de Artigas Artigas pertenecía En un principio A las tropas Del ejército español Pero en un momento Artigas Deserta De ese ejército Para unirse A la revolución En Buenos Aires ¿Sí? Apostando a A las provincias Unidas Del río de la Plata ¿Y dónde deserta Y de dónde Escapa Del ejército español? Desde acá Desde Colonia Del Sacramento ¿Sí? Artigas se encontraba acá Y una madrugada Decide escapar Junto a unos hombres Y Emprender caminos Hacia Buenos Aires Y en ese camino Se encuentra Con un estanciero Que le brinda Acá Un estanciero Coloniense Que le brinda Ayuda Dinero Comida Tropas Caballos Hasta hombres Y Artigas No tenía Cómo agradecerle Cómo pagarle A este estanciero A Teodosio De la Quintana Este gran favor Que le estaba haciendo Además de ayudarlo Cubriéndolo Y no denunciándolo Entonces Artigas Le da Le regala El único objeto Que tenía De valor O en posesión Que era este Chesquero Teodosio de la Quintana Acepta este Chesquero Que ahora les cuento Cómo funciona Y pasa Por supuesto Después de generación En generación Hasta que la familia Lo dona Al museo de Colonia Para que sea exhibido Y para que la historia Se cuente acá Sí, porque A ver, lo interesante En este caso Para mí Es que Cosa Es un chesquero Exactamente Es que tiene dos cosas Muy interesantes Que perteneció a Artigas Que para los uruguayos Es muy importante Claro, claro Pero para los demás Que tal vez No sienten tanto Lo que es La figura de Artigas Es Cómo funciona Un chesquero En realidad Es un encendedor No sé Acá en Uruguay Le decimos a veces Yesquero al encendedor Al aparatito Que prende fuego Pero ¿Por qué le decimos Yesquero? Porque viene El término viene De este aparatito Que funciona De la siguiente forma Se usa para Encender el fuego Esa colita Que vemos ahí Es una colita De mulita O de tatú De un animalito Que es Autóctono De estas tierras De nuestra fauna local Y la colita Es así Y adentro de esa colita Se guarda la yesca ¿Qué es la yesca? Es un material Volátil Puede ser pastito seco Alguna tela Empapada En pólvora ¿Sí? Material que sea fácil De incendiar Pero ¿Cómo se incendia Esa yesca? Ese material Que se guarda En la colita Con esos dos Elementos Que están abajo Que es un pedernal Y una piedra Que al frotar Se chispa Entonces Lo que se hacía Es sacar yesca Ponerla en la mano Y frotando Las dos piedritas Se hacía chispa La yesca Se encendía Y se podía encender El cigarrillo A prender el fuego Inmediatamente Esa yesca Se apagaba Y se volvía a guardar En la colita De mulita Y todo eso Era nuevamente Guardado Como un Encendedor Actual Y bueno Así encendía En el fuego Ni idea Eso Y la palabra yesquero Viene de yesca Que es el material volante Y hoy en día Se le dice Nosotros le decimos También a veces yesquero Sí, sí Un acendedor Súper interesante Y eso era La antigua Esa es el escudo El antiguo escudo De armas El escudo de armas Sí Así dice Y bueno Y ahí tenemos Armas Que se utilizaron En las diferentes Guerras y batallas Es un mosquetón ¿No? ¿Un, perdón? ¿Un mosquetón? Sí Acá en realidad Se le dice fusil 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 Este Con una bayoneta En la punta Como eran armas Que demoraban mucho tiempo En recargarse La bayoneta servía Para atacar Son sables Sables Y acá tenemos algunas Monedas Sí Cuando se creó El sistema monetario nacional Primer servicio ferroviario Esto lo trajeron Los ingleses Exactamente Aquí abajo También También tenemos Las invasiones inglesas Los ingleses Pasaron por acá también Bueno Pasaron por Buenos Aires Sin éxito Y algunas Cartas Originales De José Gervasio Artigas Esto es puño Y letra de Artigas Exactamente Dios Y tienen La La transcripción Por baja Porque la letra Esa tan antigua No se lee claramente ¿Vos sabés que yo soy uruguayo Y me emociona ver esto? Sí Nunca lo había visto Me emociona Por supuesto Más que nos hablan de Artigas Desde que íbamos a la escuela Y pensás que esto estuvo en las manos de Artigas De puño Y letra Cosas que estuvieron en manos del libertador de nuestra patria ¿No? Porque es que te hace Entender que fue una persona de carne y hueso A veces la historia Te lo digo porque soy Fui maestro en Cuba Y la historia te Te hace ver a la persona O al héroe O al mártir Como Como un superhéroe Que no sé Es como que lo idealizas Como un dios Como otra cosa Y no te das cuenta Que fue una persona de carne y hueso Sí Totalmente Y entonces Esto es lo que te acerca Las pertenencias Las cosas Es lo que te acerca Y dices Guau Entonces Te hace un poco Que te lleva a ese momento Y acá hay algo muy interesante también Que tenemos que compartir Nuestra historia Que hasta hoy en día Están Son las primeras divisas Nosotros tenemos Tres partidos Políticos Mayoritarios Tenemos también otros Pero mayoritarios son tres Que son los blancos Los colorados Y los frenteamplistas Y acá tenemos Las dos divisas más antiguas Que son la blanca y colorada Blanco y colorado En mi familia Es una divisa blanca Ah Mirá Original Bárbaro Acá Bueno Ya seguimos Lo que es Adentrándonos En el 1800 Y las imágenes Lo dicen todo Mientras afuera sucedía La guerra grande Donde se estaba forjando La nación Las clases altas Las clases sociales Más altas Llenaban el vacío Y la vida social Con grandes instrumentos musicales Una sala repleta De decoración De floreros De tocadiscos De elementos Para pasar el tiempo Dentro de los hogares Puertas adentro Porque bueno La vida social Afuera No estaba Como para Para transitar Tranquilamente No eran tiempos de paz Al contrario Y algo muy interesante Y anecdótico Que representa también Este espacio Esta sala Este gran sillón Que le llamamos El sillón De los novios Porque De un lado Y del otro Se sentaban El novio Y la novia Y en el medio Se sentaba La madre Y la suegra Mientras duraba La cita La mamá La suegra Estaba sentada En el medio Presenciando La cita De los novios Por eso Le llamamos El sillón De los novios Dios me Pasamos a El siguiente siglo El 1900 Es la primera vez Que se ve a Colonia del Sacramento Como Con ojos De destino turístico Y vino Un empresario Nicolás Mianoch Desde Buenos Aires A crear Un complejo turístico Que hoy en día Su principal exponente Es la Plaza de Toros Que me comentaron Que van a ir luego Y entonces Esta sala Trata de eso De ese complejo turístico Que se llamó Real de San Carlos Y consistió En la construcción De una Plaza de Toros Un hotel casino Un frontón De pelota vasca Un muelle Donde venían Los barcos a vapor Desde Buenos Aires Con los turistas Unas vías de tren Para trasladar Desde el muelle Hasta la Plaza de Toros A los turistas Que desembarcaban En la playa Y hoy en día Que queda en pie La Plaza de Toros Reconstruida Y bueno Que hace poco Volvió a abrir Sus puertas Queda el hotel casino Que hoy en día Funciona la universidad De la empresa También del muelle Quedan solamente Vestigios De algunas partes Pero por supuesto No está en funcionamiento Si está el frontón De pelota vasca En pie Que está siendo recuperado Y lo más importante Para la colonia Que este empresario Para habilitar Todo este complejo Necesitaba luz eléctrica A principios de 1900 Entonces crea Una usina Eléctrica Y eso fue lo que le dio Luz a toda la colonia En el 1900 Siendo una de las Primeras ciudades En el Uruguay En tener energía eléctrica Oh, increíble Y acá tenemos El primer traje De torero Eh Vinieron Toreros Desde España Para inaugurar La Plaza de Toros Y este fue El primer traje Que se utilizó El torero El torero Que inauguró La primera corrida Le decían Bombita Y tenemos La pintura Allí De bombita Con el traje Puesto Enigma de una jornada Se llama esa pintura Porque es muy interesante Ver como El torero Tiene una pose De vencedor Frente al toro Y en un segundo plano Se ve por allí El torero En forma de cadáver Dejando entrever Que una de las posibilidades Era que el torero Pudiera Ser vencido Por el toro Ser herido Lo interesante Y lo bueno Es que nunca murió un toro En ninguna de las corridas En la Plaza de Toros Y ningún torero Tampoco sufrió herida Pero también Fue porque se hicieron Pocas corridas oficiales Porque lo insólito Era que estaban prohibidas Las corridas de toro Pero bueno En el momento Cuando vino este inversor Desde Buenos Aires Se autorizó La construcción De todo el complejo Pero Poco después Se comenzó A aplicar El decreto Y se dejaron De ser corridas oficiales Y ahí fue cuando La Plaza empezó A decaer Por quedar en desuso Y bueno No se hicieron Más corridas Qué bien Esto que hay acá Son adoquines De las calles ¿No? Esto de acá No Es adoquín De la Plaza de Toros Y la losa Es del Hotel Casino De San Carlos De este complejo Turístico Hace unos 10.000 años Nada más que hace 10.000 años Porque si empezamos a hablar De épocas pasadas Y eras geológicas Podemos hablar De los dinosaurios Que se extinguieron Hace 65 millones de años Y estos caparazones Y estos caparazones Que tenemos acá No son de dinosaurios Son de la mega fauna Que se extinguieron Hace nada más Hace 10.000 años ¿Por qué se extinguieron? Puede ser que haya sido Por el cambio climático Llegó a convivir Con el hombre Capaz que el hombre La depredición del hombre Lo llevó a la desaparición Pero resulta que No se sabe mucho más Sobre su extinción Lo que sí se sabe Es que existieron Porque se encuentran En las playas de Colonia Es muy normal Ir a la playa Y encontrar Placas de glitodontes Que forman parte De esta caparazón De esta coraza Y son parientes De las actuales Mulitas y Tatú Que están todavía Habitando nuestras praderas Acompañando a este herbívoro También tenemos El lestodonte Que es como un perezoso gigante Y acá tenemos El esqueleto más completo De todo el lugar De este animal Que también habitaba En nuestras tierras Yo pensaba Que era un dinosaurio Es que los niños Cuando vienen acá Piensan que es un dinosaurio Pero en realidad no Estos animales Son jovencitos Al lado de los dinosaurios Los dinosaurios Son mucho más antiguos De los dinosaurios No hemos encontrado Nada más que Aquel huevo Que tenemos allá Este huevo De dinosaurio Sí No hemos encontrado Más que esto Y si quieren ver Realmente huellas De que acá estuvieron Los dinosaurios Tienen que ir Salta Cuarenbo En Tacuarenbo Que es un departamento Que está Al centro de nuestro país Ahí hay huellas De dinosaurios Que han quedado Marcadas En un antiguo desierto Que hubo en estas tierras Hace unos 65 millones de años Atrás Pero ahí se tienen que ir Salta Cuarenbo Que no sé si Si conoces Es un departamento Bien al interior del turco Ya sé que es un departamento Pero no he tenido El placer Pero van En algún momento Bien Y ahí sí Van a ver las pisadas De dinosaurios Pero acá no tenemos Evidencia Hay pisadas Un clima Cálido seco Generando desiertos Donde habitaban Dinosaurios Y bueno Y esas huellas Que han quedado Plasmadas Por determinadas Características Y eventos geológicos Que dieron como evidencia De la existencia De esos animales En estas tierras Súper Súper No La verdad No creo que hay que Ver un huevo De dinosaurio Exactamente Y También Para tener noción De los animales Que habitaron acá Hace poco Hace 10.000 años Del tamaño Que tenían Estos animales Yo les muestro Nada más que La mandíbula De uno de ellos La mandíbula Esta partecita nuestra Acá Que yo la agarro Con los dos dedos De la mano Y la agarro acá La del humano Bueno Imagínense Lo que era Ese animal De grande Con lo que son Las muelas Nada más El animal Era un mastodonte Y acá Viene el dibujo Y la figura Blanca del dibujo Sería lo que es Esa mandíbula Para que tengan Noción del tamaño Que tenían Y acá por ejemplo Tenemos el fémur De un perezoso gigante O megaterium Hablando En términos científicos Este Es solo El fémur Que sería Esta parte De la pierna Y acá tenemos El animal Y bueno La parte blanca Sería ese hueso Wow Y acá tenemos Una maqueta De lo que sería El perezoso gigante En versión chiquita ¿No? Para que tengan Una noción ¿Existe hoy en Uruguay Un perezoso No gigante Pero normal? No No De este No tenemos parentesco De aquel Sí Del criptodonte En las mulitas De los tatú Como el chesquero ¿Viste? La colita de mulita Ya Bueno Esos animales Sí, 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 existen Pero de este perezoso No hay familiar Que tenga un vínculo No hay familiar actual Que tenga un vínculo con él Eran herbívoros Sí Se paraban en sus patas traseras Para alcanzar ramas De los árboles Eran hiper grandes Familias, fíjense Si son O fueron hiper grandes Que miren La longitud que tiene Todas estas dos aumentas Comparadas con medio Es súper Y esto acá Este acá, miren Increíble Es súper, súper Qué grande Y hablamos De dos toneladas De un minuto Hiper grandes De un minuto De un minuto De un minuto De un minuto ¡Vamos! ¿Estos animales para el pequeño? Bueno familia, estamos en la sala de las aves que están taxidemisadas, digamos, un tipo de un proceso de embalsamado que se vacían y se le agrega una sustancia que le permite mantenerse con altos grados de las propias características de ellas. Y aquí están prácticamente las aves endémicas de acá del Uruguay. Increíble esto, está súper, súper genial, maravilloso. Hay tantas, tantas, tantas que no saben cuál mirar primero. Increíble. Y es un vallenato, un pichón de ballenas. ¿Un pichón? Un pichón de ballenas. Y bueno, y se puede ver ahí la cantidad de vértebras. Este, claro, para nosotros es inusual contar con un esqueleto de ballenas que haya llegado acá. ¿Se puede bajar? Sí, tener cuidado. No, sí. Increíble. Y acá hay una, una, una reproducción de lo que sería el bichito, ¿no? Bueno, nada más y nada menos que a la orilla de la osamenta de una ballena. Un pichón, un vallenato. Increíble. Miren, miren la extensión de eso. Increíble. De verdad que tengo que recomendarles este lugar acá. Bueno, por allá. Por allá. La parte del río de la plaza que, bueno, vamos a estar viendo en algún momento. Así que no se preocupen. Me decías que esta era la casa... ¿Que aunque no viviera acá tenía que tener por protocolo, digamos? Exactamente. Porque el virrey tenía su casa en Buenos Aires, que era donde estaba la capital del virreinato del río de la plata. Pero estas tierras también le pertenecían y eran administradas por el virrey. Entonces tenían que tener su casa. Y esta ahora son las ruinas de esa casa. Y no tenemos ningún documento que certifique que haya venido y se haya quedado, ¿sí? Sí que era su casa, pero no de que haya estado aquí en Colonia, en Sacramento, en algún momento. Interesante. Bueno, voy a filmar un poco ahí, a ver. Gracias. 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 Si algo se encuentra aquí en Colonia, pues son ser otro tipo de piedras adoqu bloquienes, las calles adoquinadas. Seguimos descubriendo historia Bueno amigos, familia A todos los invitados de nuestro canal Espero que les haya encantado Este pasaje Por este museo siempre se me olvida el nombre Museo de Colonia Porque en realidad es un Digamos, un museo que está Subdividido en diferentes Locaciones, vamos a decir así En diferentes partes Y bueno, agradecerle a Lorena Por la magnífica guía Que ha tenido Durante todo el recorrido por esta instalación Parte del museo Y como siempre pedirles a ustedes Antes de pedirles a ustedes Lo que yo siempre les pido, que es gratis Las redes sociales De acá del museo para que puedan Quizás un poco que vincularse un poquito más Y conocer un poco más al detalle Claro que sí, nos pueden seguir en Facebook Y en Instagram Nos buscan como Museo de Colonia Y les va a aparecer enseguida Es Museo Guión Bajo De Guión Bajo Colonia O escriben simplemente Museo de Colonia Y aparece por allí Van a aprender un montón Y bueno, por supuesto también Enterarse de todas las novedades Y nos pueden venir a visitar cuando sea Pues ya saben Ahora sí se los voy a pedir Recuerden siempre Dejarme su like Que es gratis Compartir Y además Dejar un comentario De qué les pareció Esta visita Al museo de Colonia Siga con nosotros Nos vemos en el próximo Que no va a ser el único Video sobre la historia De acá de Colonia Nos vemos en el próximo Obdiente Invito ¡Suscríbete!